Música Un oscuro desánimo, es como una llaga sangrante, negatividad, algo indeseable, aleluya. Pero yo te sigo invitando a una utopia. Amén. Que no me bajes los brazos, que sigamos adelante. Nos pasan cosas en la vida y sí nos pasan cosas en la vida. Te puse, por ejemplo, el pueblo hambreado. Estaba en 430 años de cautiverio. Dios levanta un nombre, Moisés. Aleluya. Todas las cosas parecen imposibles cuando se incuban, cuando se planean. Todo te parece imposible. Me parecía imposible acá, me lo dijeron, me lo gritaban y me lo recalcaban todos los días. Acá nunca se va a poder levantar un templo porque este es un lugar de recuperación histórica. Esto va a ser parte del nuevo puerto Madero que va a tener Córdoba. Yo vi las maquetas, lo vi, lo vi y escuché las conversaciones hirientes, descalificadoras. Yo sé, yo sé lo que es pasar por esos momentos terribles. Aleluya, aleluya. Pero también sé que hay un Dios grande y poderoso. Que Dios levanta un hombre para librar de la hambruna, bendito sea Dios. Por eso te ponía el ejemplo de José. Pero hay José que están encarcelados dentro de la iglesia, no son reconocidos, no son impulsados, bendito sea el nombre de Dios. He visto muchos quedarse en el camino porque la burla, la incomprensión, la crítica. Mire, tiene que aprender a vencer la crítica. Ese hombre que te decía de Aswitt, él pasó, él fue, no fue solo prisionero, fue toda su familia. Él fue el único sobreviviente. ¿Sabe la diferencia? La diferencia es que él decía, la familia decía, nos morimos, de acá no vamos a salir más. Cuando veía la opresión de la bota asesina nazi, que los oprimían, que no le daban medicamentos, los tenían asinados. Mire, algo terrible cuando conocí la cámara de gas, donde llegaban los prisioneros. Algo terrible, pero lo que más me impactó es donde estaban la ropita de los niños. Y está en la foto, señores, está en la foto, son los testimonios vívidos de un pasado no muy lejano, hace 60 años atrás, casi. Y esta familia se fue muriendo, uno a uno, uno a uno fueron muriendo, pero quedó Víctor, Víctor Frank. Y él dijo esto, a él lo alentó esto, no es tanto lo que te hacen o lo que te pasan lo que más te afecta. Voy a repetirlo, vuelto. No es tanto lo que te hacen o lo que te pasa lo que más te afecta, sino tu reacción es la que más te afecta. Yo lo simplifico siempre, lo he dicho varias veces aquí. Usted no es responsable de lo que le haga la gente, usted sí es responsable de cómo va a reaccionar a lo que le hace la gente. A ver, usted se puede desanimar y decir no lo voy a lograr, esto no es para nosotros, se nos pasa el tiempo ya, mirá la edad que tengo. Esto que el otro es mentira del diablo, Dios te puede transformar. Tres meses de tu vida en todo lo que no hiciste en 70 años, bendito sea Dios. Solo que le creas a Dios, que incube sueños de grandeza, gloria a Dios, que dejes un legado para los que vienen atrás, que no pases como un NN por esta tierra, aleluya. Que dejes una impronta en un hijo, en un nieto, gloria sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que van a hacer esos niños que están aquí, que sus padres fueron recuperados de las adicciones? ¿Qué cree que van a hacer de esos niños? Esos van a ser los grandes del mañana. Señores, Adolf Hitler quiso mejorar la raza. Eso le costó que 6 millones de judíos fueran exterminados cruel y salvajemente. Él quería mejorar la raza. Eso no lo puede hacer nadie. Lo único que puede mejorar la raza es la Iglesia de Cristo. Porque si no cambia el corazón, no importa el color de ojo que tenga, no importa la estatura, el color de la piel. Si no cambia el corazón, está todo perdido. Por eso la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que Dios está esperando de nosotros, nuestro corazón, que lo entronicemos a Él, bendito sea Dios. Aleluya. Yo te invito que vamos detrás de esa utopía. Que no le hagamos caso a esos momentos terribles, difíciles, a esa supurante llaga que está siempre latente, siempre latente. Aleluya. Creamos que hay algo mejor. Aleluya. No tengamos un sentido fastalista del mañana, porque mañana le atribuyen, sí, viene el anticristo y esto y lo otro, y que los va a absorber. Ahora, esos a los que se quedan, no a nosotros, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, a los que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo cuando suenen trompeta. Usted no pasará tribulación. Nosotros tenemos las bodas del Cordero. Tribulación los que le dieron la espalda a Dios, los que le dimos el corazón a Dios, tenemos las bodas del Cordero. Nos vamos a una fiesta que ha sido preparado de la eternidad, bendito sea Dios. A partir de eso, aliéntese, pase lo que pase, siga adelante, bendito sea el nombre de Dios. Te di pasos el domingo pasado, no puedo repetirlo de nuevo, pero trate de tener el CD, por favor, y escucharlo. Hoy te quiero hablar, bendito sea el nombre del Señor, tomando, por ejemplo, un tiempo de decisiones fundamentales. Aprenderemos de Éxodo capítulo 4, del verso 18 al 21. Dice la palabra del Señor, así fue Moisés y volviendo a su suegro Getro, que era el sumo sacerdote de Madian, era una autoridad, el padre de Séfora, y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive. Es decir, él fue a pedir consejo, él fue a pedir el consejo, usted no puede vivir en la vida sin un padre espiritual. Pida consejo antes, para que no le pida consejo cuando le va mal. Él vuelve, él vuelve 40 años en Madian, vuelve a su padre espiritual. El padre me dice, ¿qué sabe el viejo? Y él le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Getro? ¿Qué hago, suegro? Él reconocía la autoridad. No tenían la misma forma de adoración. Uy, tremendo esto. No iban al mismo templo, al mismo tabernáculo. No, no. No, pero sin embargo, él reconocía una autoridad. Por eso hoy tanto enfatizamos en los jóvenes ser sujetos a la autoridad de los padres. Pero me pasó un caso de una chica que me dijo, ¿hasta dónde llega la honra, pastor? Porque no la dejaban venir a la iglesia, porque el padre se oponía. Le daba dinero para que saliera de fiesta. Si eso son fiestas. Que saliera con los amigos. Y no importa la edad que a la hora que volviera. Esa es la locura de un padre, porque por más que no crea, me parece perfecto y muy bueno que el padre vaya y mire dónde van los hijos. Yo me acuerdo uno que me odiaba ese un vivo, le saca la plata a la gente, sinvergüenza el velar ese y todas las cosas que le decía. Por eso se compra moñitos y... Todos estos moñitos me los ha traído Máximo, los regalos. Me los mandan los pastores de Estados Unidos. ¿Y si me los compra, ahora qué? Soy dueño, qué veo. ¿Qué tengo que andar dando cuenta? Me gusta a mí, ¿qué? ¿Cómo me prediqué moñitos? ¡Y a mí me gusta el moñito, chao! ¿Qué? ¿Por qué andan en el camiso? Yo no te critico. No me critiques a mí. Y no, que esto, que lo otro. Y ya hablaba, y ya hablaba. ¿Cómo habla la gente? Si vos vas a escuchar lo que dice la gente. Hasta que un día estaba el evento, y el que ama espera, donde los chicos hacen el pacto de santidad y conservarse puro para el matrimonio. Entonces las chicas tanto le insistieron. Papá, andá y párate en la puerta. Andá, es muy importante. Bueno, por amor a las hijas, vino. Y la puerta miraba. No me tragaba, a mí no le brujas. No me conocía. Yo no lo conocía a él. Porque el hecho de que usted me ve acá, usted no me conoce. Usted tiene información de mi vida, por lo que usted disierne con el entendimiento, con sus ojos. Que eso puede ser veraz o mentiroso. Usted no me conoce. A mí me conocen los que tienen intimidad conmigo. Eso me conoce. Yo conozco al Pastor Velar. Usted no me conoce. Usted tiene información de mi vida. Que puede ser cierta o falsa. Me conocen los que comparten mi intimidad. Los que conviven conmigo. Eso saben cómo yo realmente soy. Y este hablaba. Y cuando empezó a ver. Salió. Terminó todo. Se fueron las hijas con él en el auto. Iba el hombre caminando y le dice a la mujer. ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció? Que no me entere que las chicas faltan acá. Que no me entere que algún día no vengan acá. No se convirtió el tipo. Pero fue el testimonio. Aleluya. Entonces esta chica me pregunta. ¿Hasta qué punto la honra? La honra. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien acá en la tierra. ¿A cuánto quiere que le vaya bien en la tierra? Bueno, hay que honrar al padre y a la madre. Es un mandamiento. Es una promesa con una demanda. Es una promesa con una demanda. Te va a ir bien si honras a tu padre y a tu madre. Porque es un principio de autoridad. Ahora. Honrar significa no emitir juicio. No los caprichos del loco, de un padre, de la madre. No, no, no. No, 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 no. Es no emitir juicio. Amarlo. Y respetarlo. Eso es. Amarlo. Respetarlo. Conversar con él. Eso es honrar. No es honrar que diga. No, no, vaya a la iglesia y tenés 23 años. No. Voy a un lugar bueno. Yo voy a un lugar bueno. Bueno, entiendo que me cuestione si voy a lugares malos. Por eso, honrar al padre y a la madre significa eso. No emitir juicio. Porque cuando emitimos juicio, sacamos a Dios del trono y nosotros nos ponemos ahí. Ah, porque yo lo hago así y yo lo haría de esta manera y yo lo hago de esta. Honrar al padre y a la madre. Aleluya. El que honra al padre y a la madre le va bien en la tierra. Yo tengo frente mío a un muchachito que yo en más de una ocasión fui testigo de que sus padres, como les pegaba, los echaba a la calle, les quemaba los muebles porque venían locos. Hoy es un hombre dignísimo, está sentado en un lugar aquí, lo veo con mis ojos, con su esposa, sus hijos, sirve a Dios, bendito sea el nombre y cómo Dios lo ha prosperado. Lo prosperó espiritualmente y lo prosperó económicamente. El domingo pasado salgo y dice, pastor, quiero que ore por el auto nuevo, una onda, una camioneta onda, qué lindo. Y el otro lo vendiste. No, también lo tengo el otro. Esto es la gentecita con la vida. El hombre trabaja, ha viajado por Europa, ha visitado Oriente y yo lo conocí, no me lo contaron, yo lo conocí. Él dejó trunca una carrera por un padre malo, dejó trunca una carrera de medicina, un chico, un hombre, ahora es un hombre brillante. Brillante. A esa gente tenemos que descubrir, bendito sea Dios. Y sirve a Dios y él le puede decir a sus hijos con autoridad, amarlo, reprenderlo, ponerle límites. Bendito sea el nombre del Señor. No se me venga abajo, hermano. No hay situación que no se pueda cambiar. Moisés se da cuenta y vuelve a pedirle consejo a su suegro. Y le dice al suegro, ve en paz, anda en paz, anda. Nunca haga nada sin pedir consejo a una autoridad espiritual. Eso no quiere decir que va a ser manipulado. No, 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 usted tiene que tener discernimiento, sabiduría. Estamos hablando de cosas trascendentes. No, no qué color de pantalón se va a comprar, qué zapatos. Eso es manipulación. Con quién se va a casar, con eso. Eso decida usted. Ore, clame a Dios, vea que la candidata o el candidato aman a Dios, tienen las mismas cosas en común. Eso decide usted. Pero en las cosas espirituales. Pida consejo. Eso no lo hace menos. Mire, Moisés volvió y tuvo 40 años allí con su suegro. Hay una muñequita acá que está traiendo a la madre. Ok, ok. Aleluya. Algo de pastor, de padre, director de escuela dominical. La segunda cosa que vemos acá es que Moisés está maduro. ¿Por qué lo sabemos? Porque viene a pedir consejo. No comience un trabajo sin hablar con tu padre espiritual. Si vas a buscar el consejo antes de comenzar, no tendrás que buscarlo cuando te vaya mal. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Verso 19. Verso 19, por favor, rápido, rápido. Que es una reunión atípica esta. Dice, dijo también Jehová Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Es decir, él tiene que volver a un lugar donde cometió un delito. Él mató a uno y lo enterró en la arena. El problema es que lo que va a enterrar en la arena, sople el viento y te dispersa la arena. No quieras tapar nada que hagas, porque el tiempo te corre las arenas y todo sale a luz. Aleluya. Aleluya. Y vas a vivir mejor y vas a lograr la utopía, bendito sea Dios. Vuelvete a Egipto, porque allá había gente que te quería matar, pero ellos han muerto los que procuraban tu muerte. Enseñanza, enseñanza, vuelve, vas a empezar de nuevo. No es un pecado equivocarse. Prefiero la gente que se equivoca haciendo cosas que lo que no se equivoca por no hacer nada. Se equivoca, bueno, empezamos de nuevo, pero hay que volver. Hay que volver a donde cometimos la falla, donde cometimos el delito. Él vuelve a su lugar, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el verso 20. Entonces, Moisés tomó su mujer y sus hijos. Tenía dos hijos. Uno se llamaba Gerson y el otro Eliezer. Gerson significa forastero, extranjero. Eliezer significa Dios me hizo bien. Claro, a uno lo tuvo, a uno lo tuvo cuando no estaba en pacto. A Gerson. A Gerson, al forastero, al extranjero. A ese lo engendró cuando no estaba en pacto. A Eliezer, Dios me ha favorecido, es cuando ya estaba en pacto. Con esos dos muchachos. Y con su mujer, dice la palabra del Señor, los puso sobre su medio de transporte. Un asno y volvió a la tierra de Egipto y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Note, la vara de Dios. Yo he predicado sobre este tema, la vara de Dios. No abandonó nunca la vara, él tomó la vara. La vara es la palabra, la que va a regir su vida, la que él se apoyaba. Esa era la vara. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Esa era la palabra. Él iba con una palabra. No iba a la loca. Él tuvo una dirección de Dios. Toma sus seres queridos, bendito sea el nombre del Señor. Y se va a enfrentar a Faraón con la vara de Dios. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tus manos. Pero yo endureceré el corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás a Faraón Jehová, ha dicho así, Israel es mi primogénito. Yo te he dicho que lo dejes ir a mi hijo para que me sirva, Israel. Mas no has querido dejarlo ir, aquí yo voy a matar a tu hijo y a tu primogénito. Mire, llevaba la vara. ¿Qué le sirvió la vara? Número uno, esa vara sirvió para arrojarla delante de Faraón. ¿Y en qué se transformó? ¿En qué? ¿Usted ha visto la vestimenta de los faraones egipcios? Todos tenían una serpiente sobre la cabeza. Ese es lo que representaba. Y le dijo Dios, cuando se asustan todos, le dijo, tómala por la cola. Y nuevamente se transforma en vara. Enseñanza, enseñanza. Vamos a tomar la autoridad sobre Faraón, bendito sea el nombre del Señor. Ellos tienen la serpiente en su cabeza. Tienen veneno, destilan odio, bendito sea el nombre del Señor. Por el contrario, nosotros tomamos la autoridad y dominamos las pasiones que tiene el mundo. No somos mejores que el mundo, dominamos las pasiones que tiene el mundo. Aleluya. Por eso cuando estaba la culebra, Dios le dice, tómala por la cola. Y él la tomó por la cola e inmediatamente se transformó en vara. La segunda cosa que hizo, transformó las aguas en sangre. Todo con la vara. Él con la palabra iba cambiando la naturaleza, iba cambiando el clima, bendito sea Dios. El clima espiritual, pero ahora el clima físico. Lo que era agua ahora es sangre. Aleluya. Enseñanza, enseñanza. Con la palabra de Dios. Señor, siguiendo los pasos adecuados, yendo con la bendición de tu guía espiritual, Dios te va a respaldar con obras sobrenaturales. Esa utopía está mucho más cerca que cuando la concibiste. Mucho más cerca que cuando la soñaste. Todo lo que te parecía imposible, Dios va a acelerar los tiempos. Porque la Biblia lo dice, que los postreros tiempos se acelerarán. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en el libro de Abdiah, que la siembra alcanzará al cegador. Es decir, se apresuran los tiempos. Vamos, no hay tiempo para perder. No pierda el tiempo el pueblo de Dios. Escúcheme en esta mañana, los que están aquí. No pierdan el tiempo. Póngasen a trabajar. Póngasen a algo. Hagan ideas. Esto es mentira, que la Argentina se va a destruir. Que esto, que lo otro. Miren, van a venir oportunidades este año. Grandísimas, bendito sea Dios. Vean los que trabajan en la construcción. Ya van a ver ustedes que no van a dar abasto. Les van a venir a buscar con los mejores trabajos. Acuérdense lo que les digo a los que tienen pequeña fábrica. ¿Qué hacen? Sigan adelante. No vendan nada. Sigan adelante. Hay gente que quiere vender para pagar. No la vendan. Se lo dice un padre espiritual que viene un tiempo de prosperidad. Ahora, no va a faltar el movimiento político que quiera detenerlo de Dios. Pero no podrán porque tenemos la vara de Dios. Vamos a cambiar la historia. El próximo domingo vamos a orar por Argentina y a establecer. Vamos, no estamos jugando a la religión. No somos un grupo de fanáticos locos. Que hemos desafiado la lluvia para venir hoy. No, 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 no. Aleluya, aleluya. La tercera cosa, una mano se pone leprosa. Le dijo, ¿qué tiene la mano? A la vara, a ver esa mano, ponela en tu seno. Y la puso en su seno. Y cuando la sacó, Moisés, su mano estaba leprosa. Enseñanza, lo que nosotros llevamos en el corazón es lo que contamina nuestras manos. Y las manos, dice la Biblia, que la diestra en nuestros dedos para la guerra y nuestras manos para la batalla. Si tu batalla no tiene una buena motivación en el corazón, están leprosas. Por eso Dios le dijo, ahora mete la mano vuelta. Esa leprosa, cuando la metió y la sacó de su corazón, estaba sana, porque sus motivaciones estaban sanas. No compitas con nadie. Usted no ande envidiando, compitiendo con el otro, con esto, con esto. Que bla, bla, usted sígale al Señor. Siga, hágalo para la gloria de Dios. Y va a ver cómo Dios lo va a enaltecer a su tiempo. Aleluya. Yo sé de lo que te hablo. No te andes promocionando. No levantes un teléfono para promocionarte. Dios te va a dar gracia. La sobrenaturalidad de Dios se va a manifestar en gran manera. Gloria sea el nombre del Señor. Hay tiempos que son terribles, difíciles, nos están augurando lo contrario a la utopía, a la diutopía. Que esto, que nos va a ir mal. Que no, no nos va a ir mal, nos va a ir bien. Abrace que está al lado y nos va a ir bien. No le hagas caso. Vamos por una utopía, no diutopía. Por una utopía, no dipotía. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 24 dice, Y aconteció en el camino, que en un hotel, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. ¿En qué quedamos? ¿En qué tenemos un Dios paranoico? ¿Qué pague un Dios que se deleita en el sufrimiento de sus hijos? ¿Cómo Dios lo quiere matar? Si él le ha dicho, anda, anda a enfrentar al faraón, esto que el otro, y yo te voy a dar victoria, y ahora lo quiere matar, lo quiere matar. ¿De qué se trata esto? Que él tenía un hijo, un hijo que no había sido circuncidado, que era extranjero, era ajeno al pacto, que se llamaba Gerson, bendito sea Dios. Él no lo circuncidó, sí lo había circuncidado a Eliezer. Y Dios le dice, yo no puedo trabajar con gente que todavía no ha circuncidado el corazón de los suyos. Yo quiero circuncidar tu corazón con la palabra de Dios, aleluya, que se corte todo lo que tenga que ver con el mundo, con tus adulterios, con tu mugre, con tu pecado, con tus mentiras, con tus fracasos, se corten ahora. Hay gente dentro de la iglesia mentirosos, tramposos, cuenteros. No se crean ustedes que por venir a cita con la vida, ni tampoco lo piense el pastor Velar, que por ser pastor o venir a cita con la vida, usted tiene garantizado todo. Eso es un centro de entrenamiento. Acá es capacitación, acá es la escuela de formación, pero es usted el que tiene que circuncidar el corazón. O estamos con Dios o estamos con el mundo. No hay medias tintas aquí. Acá no hay medias tintas. Y Dios le dice, te mato. Te mato, Moisés. ¡Ah, ah! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque no había cortado el prepucio. Los genitales del varoncito no lo había cortado. Bendito sea Dios. Y para hacer la obra de Dios tenemos que cortar el prepucio de nuestro corazón. Señor, santo Dios, santo el Señor que vive. Entonces, Céfora, qué lindo tener una mujer así. Gloria a Dios. Yo tuve una mujer así. Entonces, Céfora tomó un pedernal. Un pedernal era una cuchilla hecha de piedra. Se afilaba de tal manera que tenía un filo como el mejor acero. ¿Y qué hizo la mujer? Fue y circuncidó al chico. Entonces, Céfora tomó un pedernal. Cortó el prepucio de su hijo, no de los dos. Y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Ella venía con su mano ensangrentada. Bendito sea. Una mujer nunca circuncidaba, circuncidaba a los hombres, circuncidaba. Pero si no hay hombre en la casa, tiene que levantarse una Céfora y circuncidar a ella. Mancharse las manos, como hablé ayer. Mancharse las manos con sangre, mujer. Yo bendigo a esas mujeres de Dios. Las bendigo que llevan la casa adelante. Que hacen lo que no hace el papanata del marido. Vamos, vamos, vamos. Dios bendiga a esa Céfora que se levantan con coraje. Y le tiran el prepucio al marido y se mesó su marido de sangre. Vamos, denle fuerte ese aplauso a Dios. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Fuerte, fuerte. Aleluya. Céfora fue despreciada porque era negra. Era cusita, era morocha. Entonces, claro, María era rubiacita, de ojos celestes. Generalmente, los judíos. De la descendencia de Moisés eran todos blancos. Y cuando trae una negra de mujer, ¿a dónde la conoce? La conoce en Madian. ¿Qué estaba haciendo Céfora? ¿Qué? Moisés no era pastor. Era su mujer que era pastora. Que Dios levante mujeres pastoras. Si no hay... ¡Ay, gloria a Dios! Hay hombres que se han preparado para el palacio, pero no saben lo que es ser un pastor. Mis pastores acá primero tienen que estar con la gente para después estar en el palacio. Lo que pasa es que muchos están en el palacio, pero no saben lo que es ser un pastor. ¡Dale fuerte ese aplauso a Dios! ¡La negra era pastora! ¡Aleluya! ¡La negra llevaba la rienda de la casa! ¡Vamos, vamos! ¡Dale ese fuerte! ¡Yo bendigo a esas mujeres de Dios! ¡La negra no solo era pastora! ¡De noche lo tenía bien cuidado a Moisés! ¡Y todavía no había victoria secreta! ¡Cayeron algunas de las... ¡No había victoria secreta! ¡No sé si se la arreglaba la negra! ¡Aleluya! ¡De día con las ovejas! ¡Luego se daba un baño! ¡Y ahí lo atendía el Moisés! ¡Pero porque él era fifí! ¿Entiendes por qué tuvo que pasar en el desierto 80 años? ¿Por qué Dios se lo tuvo que llevar a un monte? ¡Porque era fifí! Él estaba preparado, dice el libro de Hechos de la Pota, conforme a toda la sabiduría de Egipto. Él servía para estar en un tablero, para trazar líneas, sabía mucho de matemáticas, ¡Uh! sabía de Excel, de la compu, sabía mucho de Dios, pero no sabía estar con hombres. Cuando él tenía que circuncidarse y mancharse las manos con sangre, ¡Ay no! ¡Ay! 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 Vino la mujer, tomó... ¡Toma y te lee! ¡Aleluya! ¡Mere, es un marido de sangre! ¡Vamos, vamos! ¡Si no lo cortás vos, te lo corta tu mujer! ¡Aleluya! ¡Dale fuerte ese aplauso a Dios! ¡Vamos por una utopía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Séfora sabía lo que es ser pastora. Por eso Moisés fue un grande. Por eso Moisés fue un grande. Por esa mujer que estuvo al lado. Le enseñó el arte de pastorear, de cómo se curaba una oveja, cómo se defendía una oveja. ¡Aleluya! Y él se tuvo que hacer. Por eso la despreciaron. La despreciaban y le tenían envidia. Porque era la voz cantante. ¡Aleluya! A esa no la amedrentaban con un par de gritos. El chusmerío de María, de Arón y de todo el contubernio ahí. La negreta que viene hasta la familia. No anduvo llorando, no fue al psicólogo. No pidió oración en la reunión de intercesión. Ella puso lo que tenía que poner, sus ovarios ahí. ¡Gloria, Dios! Acá me van a respetar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy mujer de este hombre, pero antes que nada, a través de ese hombre conocido al Dios de la gloria. Nadie me va a sacar de mi propósito. Ni me van a matar mi marido. No me voy a quedar sin marido. ¡Aleluya! Con la escasez de hombre que había en ese tiempo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! Mánchese la mano con sangre. Me imagino la cara de Moisés cuando le tiró el prepucio. Tenía carácter, ¿eh? ¡Aleluya! ¡Ay, se embaló en tono el tipo! ¡Ay, se embaló en tono! Y aconteció que en el verso 26, así le dejó luego ir. Así le dejó luego ir. Tenga miedo, mujer. Cuando su marido le ande flaqueando, ¡vamos, sacúdalo! ¡Sacúdalo! ¡No, me casé con un mariquita! ¡Me casé con un hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, que mirá que el banco que no tengo. ¡Vamos, lo vamos a hacer entre todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gloria a Dios! Yo tengo una fábrica a punto de fundir acá. Yo di el testimonio. Creo que el domingo pasado fue. La fábrica batería DEMA. Enferma Sergio, el dueño. Terminal. Terminal. No da el testimonio él, sí la familia, porque se emociona y llora mucho, porque estaba literalmente muerto. No es que se estaba por morir, estaba muerto. Dios lo levanta, bendito sea Dios. La familia, ¿qué dice? Nos quedamos. Y ahora, ¿qué va a ser de la fábrica? La madre, la hija, otra señora, otro muchacho, se pusieron a trabajar. Mire, cada diezmo que traen, 40 mil, 37 mil, 38 mil, 48 mil pesos de mujeres que levantaron la fábrica, bendito sea Dios. Pero, ¿qué nos han hecho creer? Que la mujer, no, la... Sefora era la pastora. Aleluya. Aleluya. Escuche. Para terminar. Si a usted no lo cortan, usted se ofende. Claro, porque cortar es dolor. Cortar la circuncisión es dolor. Porque cuando se circuncidaba a los bebés, era al octavo día de nacido, porque es cuando el cuerpo humano tiene un preferido grado de coagulación. Si Dios dijo al octavo, al octavo. ¿Se acuerda cuando van a la tierra prometida que ninguno fue circuncidado? Y los tiros tuvieron que circuncidar a todos los hombres y tuvieron tres días de reposo, dice la Biblia. Claro, por la gran inflamación. Imagínense, el órgano viril. En ese entonces no había antibióticos. Ay, cómo venía nomás. Eh, pele nomás. Hacían una lita los muchachos y estaban... Eso duele. Y es vergonzante. Es vergonzante. Porque una cosa es circuncidar a un bebé de ocho días que a un hombre de 23, de 24. Eso es vergonzante porque están tratando con tu intimidad y eso duele. Si usted no quiere ser cortado, usted visite en cita con la vida. Si usted se resiste a ser cortado, ¡ah, no! ¿A mí qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Usted no sabe estar bajo sujeción. Está bien. Tiene todo el derecho, señor. Señora, la puerta está abierta. No vamos a bajar nuestras banderas para agradarle a usted. Las banderas ondean al viento. No vamos a bajar nuestras banderas para que no se enoje. Si quiere enojar, lo lamento mucho. No quiero que nadie se enoje. Pero si usted se enoja, eso le está dando la evidencia que usted es una visita en cita con la vida. En cambio, si usted se deja circuncidar, usted es hijo de la casa. Aleluya. Usted elige. Usted elige. Usted elige. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.